¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a grabar algo para San Antonio, una radio de San Antonio. Vamos hoy día a grabar algo, chicos, chicas. Gracias por seguir la cuenta a través de YouTube, Obermendoza Voz Oficial, y a través de Facebook, Obermendoza Voz Oficial. Vamos bien. El texto dice lo siguiente. En los estudios de esta estación radial, sería en los estudios de la estación radial, el cliente me dijo, pues, hazle los cambios necesarios para que suene mejor, ¿ya? En los estudios de la estación, de 9 a 11 o de la mañana, efectuaremos un diálogo ameno, respetuoso y profundo con los candidatos a la alcaldía de Chinchipe. Y podemos remarcar una vez más, Fiesta Democrática 2019, por San Antonio FM. ¿Qué les parece? Bueno, vamos ahí. Son las... A ver... Son las 6 de la mañana, 33. Estaba, dije yo, 16. 58, lo que pasa es que hice la captura ayer, cuando apenas me llegó. Y ya decía yo, ahí está, 16. 16. ¿Qué pasó? Estuvimos un rico aguacero ahora en la mañana, así que estamos bien. A ver, micrófono, a la altura, un poquito más. Hecho. Ahí vamos. Vamos ahí, vamos ahí. En el marco de las elecciones seccionales del 24 de marzo de... Del... Podemos utilizar una voz intermedia, ¿no? Una voz tipo media, tirando un poquito grave, ¿ya? Para tener un poquito de presencia. Vamos ahí. En el marco de las elecciones seccionales del 24 de marzo del 2019. Buah, no mucho. En el marco de las elecciones seccionales del 24 de marzo, va, papá. En el marco de las elecciones... En el marco de las elecciones seccionales, va. Es que tengo que estarme corrigiendo siempre alguna letrita por ahí que hace falta, ¿no? Entonces, por eso hago esas... Por eso me detengo, ¿no? Vamos ahí. Ah, chicha, déjame poner en modo vuelo esto. Está generándome. Ahí sí. Me estaba generando un poquito de ruido. En el marco de las elecciones seccionales del 24 de marzo... Otra vez. En el marco de las elecciones seccionales del 24 de marzo del 2019. Radio San Antonio FM te invita a formar parte de... Vamos ahí. Trato de no cortar un poco los videos con los cuales grabo. Sería más fácil mostrar solamente lo pepa, la pura carne, pero para ustedes es importante que conozcan de que todo esto sucede cuando uno graba, ¿no? No hay que pensar de que uno va a la cabina y graba todo y ya está. Cuando te dedicas al locutor, solamente al locutor y no te preocupas por la parte técnica, entonces más o menos tienes una preocupación menos. Pero yo estoy preocupado de que grabe bien, de vocalizar bien, y bueno, entonces hay que estar la mente en algunos lados. En el marco de las elecciones seccionales del 24 de marzo del 2019, Radio San Antonio FM te invita a formar parte del debate... Fiesta Democrática. A celebrarse este sábado 9 de marzo del 2019. Dijimos que no. A celebrarse este... A celebrarse este sábado 9 de marzo. Pa, ahí pegamos otro. A celebrarse este sábado 9 de marzo en los estudios de la Estación Radial. A celebrarse este sábado 9 de marzo en los estudios de la Estación Radial. De 9 a 11 de la mañana. Efectuaremos un diálogo ameno, respetuoso y profundo con los candidatos a la Alcaldía de Chinchipe. Podría ser uno, ¿no? Podríamos hacer otro un poquito más... Más normalito. Vamos ahí. En el marco de las elecciones seccionales del 24 de marzo del 2019, Radio San Antonio FM te invita a formar parte del debate... Fiesta Democrática. Fiesta Democrática. A celebrarse este sábado 9 de marzo. En los estudios de la Estación Radial. De 9 a 11 de la mañana. Efectuaremos un diálogo ameno, respetuoso, respetuoso y profundo con los candidatos a la Alcaldía de Zamora Chinchipe. 9, 10, 11, 2 horas, casi se va volando. Y ponemos al final... Fiesta Democrática. Cabe mencionar que había que calentar un poco antes de empezar porque cuando uno no calienta genera un poco de problemas. Y como notaron, estamos recién, digamos que con tendencias a levantarnos de la cama. A chicha, dice la abuela. ¡A chicha! Entonces, como no se calienta un poco, genera que uno tenga un poquito de deficiencia en la voz. Entonces sí es bueno calentar una media horita más. Pero por cuestiones de que ya mismo toca ir al trabajo, toca meterle antes de no calentar demasiado. Hecho. Ahora sí ya no les aburro, me quedo yo con la grabación que tengo que hacer. La producción. Y pasamos después. ¡Chale! Y nos vemos.